Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que pienso Que seas todo lo que pienso Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas todo lo que pienso Que seas todo lo que pienso Que tu presencia y lo que pienso Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Entonces con una canción En una canción Melodía de En tu amor, cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui, escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mi fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de altaduras. Somos los hijos y las hijas. cantaremos. 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 Humgens. Rebollada. pe Au Hoş. Tod. Miнять. amount من cariño de tu amor a un rato. Se, göndere yocto al m~~~~, un amor a un rato. Me rescataste yo, yo cantaré Yo soy mi hijo de Dios A mí se mandará que yo camine Tu amor al voto de este amor Me rescataste yo, yo cantaré Yo soy mi hijo de Dios Por tu gracia, yo soy mi hijo de Dios Yo soy mi hijo de Dios Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Me ama, me ama, me ama Abriste el mar para que yo camine Tu amor al voto del temor Me rescataste yo, yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Por tu gracia, yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que en el dolor Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis ojos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí 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 Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Tú estás aquí Aunque mis manos no te pueden tocar Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí Tú estás aquí Sí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí Mi corazón Tú puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, me deleito a ti Jesús y en tu presencia. Tú estás aquí, me deleito a ti Jesús y en tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. ¡Gracias! 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 Y venimos ante ti, odios sedientos Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, odios Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché, luché como soldado Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado, vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumérgeme en el río de tu espíritu 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 ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado. Por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad. Y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad. Y al contemplar la hermosura de tu santidad. Y al contemplar la hermosura de tu santidad. Y al contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Contrado ante ti, mi corazón. Te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Contrado ante ti, mi corazón. Te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. 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 Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos ayer Nos recibe Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en él Sentado al esperado Un atardecer Frotando sobre el lago Viendo el cielo azul Esta realidad Me comienza a hablar De ti Las aves muy temprano Cantan tu canción El césped del camino Es un poema de Tu indeleble voz Que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón Al meditar Estás en lo profundo Dejar respirar Con las estrellas Me abras y cada día Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte Desde donde estoy Se pierde entre las nubes Mi imaginación Y una suave voz Que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo A mi alrededor Se queda en el pasado Lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón Al meditar Estás en lo profundo De cada respirar Con las estrellas Me abras y cada día Siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca En risa y en dolor Cuando me brinca el corazón Al meditar Estás en lo profundo Cuando de cada respirar Con las estrellas Me abras y cada día Siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Quiero respirar el aire Llenarme de tu casa Disfrutar de tu fragancia Y llenarme de ti Quiero en tu presencia Estar todos los días Y llenarte de alegría En tu jardín Quiero estar tan cerca Que te pueda respirar Y un solo latido Pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca Que te pueda yo tocar Y que tu pureza Pueda yo imitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero navegar el mar De tu mirada Y saber que no habrá nada Que me aparte de ti Quiero caminar Quiero caminar Siguiendote los pasos Y aprender en tu regazo Lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca Que te pueda respirar Y un solo latido Pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo, quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar, quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que posarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Yo me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos tu deber Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a acostarte Vine a decirte destinos Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Que Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Porque te hiciste por amor Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decirte destinos Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decirte eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Que eres asombroso para mí Nunca sabe cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabe cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabe cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabe cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a apostarte Vine a decirte eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres grande Solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Un rostro para mí Saldo ¡Gracias! Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. ¡Gracias! Levantes tus manos ahí, Dios mío. Señor, tú eres grande. Es el hombre que tuvo poder De andar sobre el mar ¿Quién es el que puede ser El mar callar En el momento que late el cristal Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas Del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a embonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Hasta como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Y no tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a embonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó El otro lado cantó El otro lado cantó El otro lado cantó Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Tu amor por mí Es más dulce que la miel Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Todo mi amor Es por eso que te sirvo Es por eso que te sirvo Es por eso que te doy Señor Es por eso que te sirvo 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 Todo mi amor Yo te busco Yo te busco Con fuego de mi corazón Yo te busco Yo te busco Es por eso que te sirvo querer Te busco Te necesito Te necesito Te amo más para mi ser te anhelo te necesito te amo más para mi ser cuando lo anhelas ayúdeme a cantarlo yo te busco yo te busco con fuego cuando lo piso a mi corazón cuando lo anhelas y yo te busco te busco yo te busco así de mi adoración te anhelo te necesito te amo más a mi ser amado te anhelo te anhelo te necesito te amo más a mi ser más a mi ser más a mi ser que si es me 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 te me me Gracias por venir esta noche Extienda su mano acá y bendiga A esta poderosa mujer de Dios Señor que tu Espíritu Santo La fortalezca Gracias por salvar Esta familia Señor Por el poder De una canción Llena de ti Y de tu Santo Espíritu Unge a Marcela Con una doble unción de tu Espíritu Con una porción poderosa Señor Que cuando ella cante Los demonios tiemblen Ante la poderosa presencia Del altísimo Dios de los cielos Y cadenas sean rotas Espíritu Santo Llene corazones A través de su poderosa y ungida voz La bendecimos En el nombre de Jesús Amén Nos vemos en los cincuenta años Gracias Deles un agradecimiento a Marcela Gándara y Luis Sin duda Una de las voces Perdón que ha sido una semana Muy emotiva para mí Pero no ¿Saben qué? No Perdón Nada que ver No estoy pidiendo perdón Estoy disfrutándolo Así que retiro el perdón Sin duda Una de las voces Que más nos ha impactado A nosotros Y a todo el continente Latinoamericano Se encuentra con nosotros Esta noche Reciban A Jesús Adrián Romero ¡Gracias! 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 Quebrantado Fuiste Oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste Y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuánto amaste al mundo Dios Cuánto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Venciste el mundo pecado Con tu gran amor Ahora el Padre Te ha exaltado Al más alto lugar ¿Cuánto amaste al mundo? Gloria, gloria en lo alto ¿Cuánto te quiero enaltecer? Y gloria, gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Y gloria en lo alto Oh eso es lo propio O Thanks,ona min O Sólo tú eres Dios, oh digno Sólo tú eres digno Sólo tú eres Dios, oh digno Sólo tú eres digno Sólo tú eres Dios, oh digno Sólo tú eres digno Sólo tú eres Dios, oh digno Gloria, gloria Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dicen las heridas En sus manos y pies Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Y que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Y que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy el conto Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Vengo a caer a tus pies Y a decirte por siempre Eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separa De tu bendición Vengo hasta la cruz Vengo hasta la cruz a rendirme Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Te entrego las riendas Y a decirte por siempre e Rafael Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Y todos, amas de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable. Adiós, amas de tu fidelidad. Só decísseme una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable. No hay nadie. Nadie como tú. Bendito tú. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable. No hay nadie. Tu fidelidad es grande. 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 Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad Grande es Tu fidelidad ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo Sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por ahora en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si decidiera negar mi fe No tengo a dónde ir Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciara en mi corazón La santa gracia que me salvó La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabaría en mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muere cerca Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Yo quiero estar Cerca de ti De tu presencia no me quiero alejar La, 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 la Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón. Pero está quebrantado. Recibelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Cantará conmigo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entregó. Y si mis manos hoy vacías están. Vuelves llenadas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Segui tu gran poder. Si me preguntaras que regalo quiero Que es lo que prefiero este día especial Nadie me conoce como tu maestro Ni mis pensamientos te puedo ocultar Y en lo más profundo de mi corazón Hay un gran anhelo hay una gran pasión Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva realidad Mis deseos de poderte contemplar Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme de quien soy Y perder mi humanidad en ti Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo Que es lo único que anhelo ¿Por qué no se ponen de pie para cantar esta canción? Amén Vamos a decirle a Dios que tenemos sed de Él Sed de su presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he descansado Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu Espíritu Sumérgeme El río de tu Espíritu Un desierto heЁ Somérgeme En el río de tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Que se escuche tu voz Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansel aire Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme 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 Amén. 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 Amén.